¡No te chocas, pinche moto! ¡No! ¡Halo, papá, amigos! ¡Dios, bienvenidos al episodio final de Mario Kart Wii Grand Prix! Así es, chicos, hemos llegado a la última, última carrera, señores. Última, último desafío, último todo, señores. Última copa, último personaje, última la wea que quiere, pero es lo último. Chicos, en el episodio pasado terminamos con la penúltima copa, que fue la Copa Centella. Y el día de hoy, chicos, con el mero protagonista, nos vamos a enfrentar a las últimas carreras de esta serie, señores. Obviamente, hablo de la copa especial que contiene ruina seco-seco, autopista de la luna, castillo de Bowser y senda arcoiris. Chicos, ha sido una travesía un poco larga, demasiado, diría yo. Pero al final yo creo que fue una travesía que valió la pena, bastante divertida esta serie, repitiendo tres veces cada copa. La copa, la verdad, me la pasé bastante, bastante bien. Fue una serie bastante entrete. Pero bueno, chicos, todavía no es hora de despedirse. Es hora de cruzar las últimas metas. Primera carrera. Ruina seco-seco. Yo sé que había dicho que no las iba a presentar por tercera vez, yo lo sé. Pero creo que por ser el episodio final lo amerita. Así que, chicos, tres, dos, uno. ¡Vamos! ¿Podemos empezar una carrera bien? Es la última vez que vamos a jugar, hombre. Venga, ándale. Maldita sea, oye. Mira nomás, es que el juego nos tiene pura lástima que se sabe esquete en la bala, hombre, ya. Para que no me estés chingando. Venga, pues vamos. ¡Toma! Venga, venga, venga. Toma, toma, toma. Abran paso, abran paso. Que ahí viene el protagonista, señores. Ahí viene el protagonista. Ahí viene el prota, señores. Venga. ¡Ven! Entonces, no, 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 no. Bueno, la cajita sorpresa me da igual. Si hubiese sido otro objeto ahí sí me hubiera dolido. A ver, cuidado. Venga, señores. Esta vez tenemos que terminar de manera hermosa como lo hicimos en el episodio pasado, eh. A lo mejor y no, a lo mejor y sí. Pero vamos a preferir, de preferencia que sí, oye. ¡Oh, mala! No, pero ni así me protegí, oye. Maldita sea, me estoy... Me estoy recagando. ¡No! Mira, se salvo el item, se salvo el item. No me voy a quejar. Se salvo el item, ya. Sabe acá. ¿Qué? ¿En serio? ¡Pincho para el video, oye! No, 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 no. Es que estos malditos... No se te ocurra. De nuevo, no. No, 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 no. Pero, hermano, estoy... ¡Por favor! Venga, por favor, déjense uno, hombre. Está, 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 corre, 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 corre. ¡La cajita sorpresa que dejé atrás! Me recargo en la pared, güey. ¡Uy, qué buena! Pero es en serio, loco. Venga, por favor, Mario, Mario, Mario. Venga, Mario. Tú eres el salvador del universo. Tú te has enfrentado a miles de problemas. Esto también lo puedes afrentar, ¿verdad? Venga, por favor, Mario. Venga, venga, venga. Ay, no, no, ahorita no empiecen. Toma. Ay, en serio, no lo alcanzo, güey. ¡Uy, güey! Ok. Venga. Toma, ahora sí te tengo, señor. ¡No te creo que se estrelló con las líneas del puente, güey! ¿Qué es en serio? ¡Otro plátano, güey! Ya, no te creo ni media palabra, güey. ¡Hinche juego malero, bestia, güey! El murciélago lo empujó, pero si lo hubiese empujado justo al plátano hubiera estado maravilloso, maravitupendo. Venga, 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 venga. Ahora sí, primer lugar, señores. Ahora sí, primer lugar. Venga, vamos por el primero. Vamos el todo por el todo. El todo por el todo, señores. Esa amenaza que me dio el Ribu, nada. Nada, 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 nada. Venga, venga, no. ¡Uy, me salvé, me salvé, me salvé! Bien, 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 bien. Venga, vamos, 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 loco. Venga, venga, venga. Vamos, loco, coros a la venta, conchito. ¡Venga, proté! Primeros minutos, ellos son desastres. No, Marito, no. Pero es que esto ya me está dando miedo. Segunda carrera, Autopista de la Luna. Ay, por Dios, no me acordaba de esta pista ahí. Espero que no haya mucho tráfico. Más que nada porque hoy es buen fin. Ay, no. Pero, Mario, empieza una carrera bien, pero le estoy dando el 2 en donde se supone. ¿Qué le pasa, oye? ¿Por qué me está reventando la moto, oye? Y otra vez la maldita bala. Es que el juego me tiene mucha lástima. Es que el juego de este weón otra vez compitiendo. Este retarde otra vez jugando que no entiende que está manco. Lo sé, juego, lo sé. Pero no tienes que ser así de cruel conmigo, oye. Aunque, bueno, no me voy a quejar que me estés dando bala todo el tiempo, ¿verdad? Digo, eso me ayuda. Nada más que no seas... No pienses tan mal de mí, oye. No pienses tan mal de mí, por favor. Bien. ¡Uy, uy, 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 uy! No, 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 no. Permiso. Pero, pero, oye, es que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio es imposible...? ¡Ya! ¿En serio es imposible un episodio de Mario Kart Wii sin el caparazón? ¡Me recargo en la pared! ¡Venlos, güey, venlos, 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 están locos. ¡Ven, güey! ¡Habrá una explosión tras de mí! ¡Quítense! ¡Por Dios! ¡Venlos! ¡Estos vatos están locos! ¡Venme objeto! ¿Por qué estoy hablando así? ¡Ya no te quites! ¡Ven! Dale, 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 dale. No tienes que puro acelerar, puro acelerar, puro... ¡PUro! Venga, mano, venga, mano, venga, mano, venga, mano, venga, mano. ¡No! ¿Cómo te saltas esa propulsión? ¡Oh, la bestia! ¡Qué buena! Venga, venga, venga. ¡Dale, dale, dale, mano! ¡Ya te la sabes, Mario! ¡Ya te la sabes, ya te la sabes! ¡Venga! ¡Cuidado con las vueltas! No, porque tiras el caparazón No, lo quería tirar, güey Tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo, esa noche ya es buen fin, güey Tengo miedo, claro que tengo miedo, güey Tengo miedo Ay, no No, 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 no Ay, no, no, mira, pero ese nos vale la pena Ese nos vale la pena, ese nos vale la pena Bien Vamos bastante bien Vamos bastante, bastante bien Bien, 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 bien Ay, eso es todo, bien Maldita sea, señores Nunca salgan a conducir cuando sea buen fin Porque ven el desastre, se hace un desmadre Luego, ¿por qué? Ay, los accidentes Noticia de última hora Captamos a cinco peatones que sufrieron heridas Pero, concha, ¿para qué se te ocurre salir en buen fino? Última carrera No, mentira, es la tercera carrera Castillo de Bowser, perdón No, pero yo quiero que sea la vida Ay, y la verdad A mí no me gustan los castillos de Bowser A mí no me gustan los castillos... A ver, concéntrate Tres Dos Arranco Uno Vámonos Pero... What the fuck? ¿Es en serio? ¿Pero alguien ve normal esto? En cuanto dice el 2 es cuando hay que acelerar Y ahora resulta que no ¿Por qué se trae este pinche juego, güey? Por favor, venga, mano, venga, mano, venga, mano, venga, mano, por favor Vamos, 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 vamos Avientas el tremendo pirueta, bien Vamos No te chocas pinche moto Mi último honguito, mi esperanza para llegar al primero destrozado por el puto rayo No, 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 alguien se quemó No, no sé, pero creo que alguien quedó alineado con la quemadura ahí, güey Cuidado Que albine ¡Él es grande, güey! Alguien viene, Mac Jr., güey Viene Mac Jr., viene Mac Jr., viene Mac Jr. ¡Tot! ¡Ah, pinche Tot! ¡Vamos, Tot, por favor! Te salvo cada mil... Segundos Miriam, una ayudadita, güey ¡No, pero para su... ¡Ese! ¡Ese! ¡Pero peón! ¡No, pero para su... ¡Pero 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 para su... ¡Venga, por favor! ¡Pero me recargo en la pared, güey! ¡Ya basta! ¡Basta! 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 Venga, gracias por el hongo dorado, gracias por el hongo dorado Miyamoto, Iwata desde el cielo que me está vigilando, me está protegiendo de los malicios hombre, mira nomás, me salto toda la pista hombre, que no tengo que no tengo que recurrir a los... Pero no me ayudó en nada el mendigo hongo dorado y... ¿Te imaginas un caparazón dorado? ¿Qué haría? ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡En serio! ¡Por favor! ¡Cansado estoy! ¡Pa madre, wey! ¡No agarré ¡Ay, tengo que lo peor! Y ahí viene el otro mono ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias, Iguatita! ¡Gracias, Iguatita por escuchar mi plegaria! Mira, mira el Waluy, el Kiba primero, wey ¡Ya Waluichi! Vamos, corre, corre, corre ¡Corre! Que ese Waluy es peligroso, eh Ese Waluy en los últimos... En estos episodios, en estos últimos tres ha sido peligrosísimo, eh ¡Pe-li-grosísimo! Como Rondamono, eh, peligroso, peligro ¡PELIGRO! 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 ¡Recarga en la pared, señores! Por favor. Por favor... ¡Mi amor, todo! Yo sé que me estáis viendo. Por favor. ¡Sálvame de esta masacre! ¡Yguatita, sálvame de esta masacre también! ¡Sálvame, sálvame, sálvame! ¡Wake me up, wake me up! ¡Wake me up, schaaill! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué buen agujito! ¡Salvadito por el ojito! ¡Oh, oh, oh! ¡Me están ayudando! ¡Bendito sea mi aboto iguana! ¡Oh! ¡Ay, por favor! Que no lancen otra cochinada, ¿no, por favor? Que lo estoy viendo ¡Ay, ay, ay! ¡Me comen, me comen! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy a una, güey! ¡Estoy a una! ¡Llegan en primer lugar y a ser perfect! ¡Por favor! ¡Quiero ser perfect! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Y ya no más masacre! ¡Y vamos con la última pista! ¡La última pista de toda la serie! ¡Última carrera! ¡Zenda arcoiris! Mira que me aventaría un truco que vi hace mucho Pero como no lo he practicado ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡Vaya! ¡Al fin que me dejó la salida entera, oye! ¡Por fin puede salir bien! ¡Uy! ¡Pero velo! ¡Siempre me tratan de empujar, güey! ¡Qué desgraciados! ¡Oche, Waluigi, güey! ¡Ojalá te caigas, cabrón! ¡Y en África! ¡Órale, canijo! ¡Ojalá caigas en África, canijo! ¿Por qué en África? Porque ahí hace mucho calor, güey Y desearle el calor a alguien es... Es de mala persona Y yo soy mala persona con Waluigi Yo soy mala persona con Waluigi Por lo menos en esta serie ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, vámonos de aquí! Estamos en muy buen lugar Muy buena distancia, muy buen tiempo Muy buena colorada Tenemos, tenemos una tremenda cajita colorada ahí No quiero verme en la necesidad de soltar los plátanos Por favor Es la última carrera Quiero llevármela bonito Recordar los bonitos momentos que pasamos juntos ¡Eso! ¡Vieron nomás! ¡Qué buena! El truco iba De hacer un salto raro aquí Y supuestamente eso me... Me daba como que el salto necesario para... ¡Oh, la madre! ¡Vieron! ¡Alguien cayó a la mera, chucha! El salto neces... ¡No! ¡Por favor! Bueno, mínimo item, güey Y mira nomás la que me salvé del pobre ¡Mira nomás! Segunda vez que puedo hacerme tremenda... ¡Uy! ¡Qué bueno, güey! Vamos bastante, bastante bien, güey ¡Qué buen ending! Este es el good ending Este es el good ending ¡Oh, por Dios! ¡Qué buena! ¡No, no, no! Mira, después de toda masacre Al final llegó la paz Oye, espérate Eso no quiere decir que estoy muerto, ¿verdad? ¡Oh, no, 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 no! No, por favor No, por favor No, por favor Ok Vamos, vamos, vamos A ver, voy a ver si me sale... Ay, perdón Voy a ver si me sale el truco Pues no Intenté saltar Intenté saltar lo más que pude Pero no No me pasó nada Bueno, no hay problema No hay problema Ya voy a llegar En primer lugar Y nada me ha pasado No, 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 no Hasta ahorita Así que no ¡Vámonos! ¡Mira nomás! Tremendo salto ¡Qué buena! ¡Je, je, je, je! ¡Uy! Casi Platanito Nada, 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 nada Además tengo doble escudo ¡Wy! Nada, nada ¡Mira nomás! ¡Mira nomás la distancia que llevamos! ¡Mira nomás, señores! ¡Mira nomás! Ahorita Ni una amenaza ¡Nadie me puede amenazar! No No empieces, no No No, no No empieces No No, 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 no ¡No, no! ¡No! No, no, ahorita no No, ahorita ¡No! Ahorita no Ahorita no, ahorita no Gracias, gracias ¡No! ¡No! Pero ya lo veía ¡Pero ya lo veía! ¡Que sí venía, güey! ¡Que sí venía! ¡Pero que lo sabía! ¡Pero que lo sabía! ¡Pero que lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Condenado de mierda ¡Lo sabía, güey! ¡Lo sabía! ¡Oh! Pero de buenas llegó tarde, güey De buenas llegó tarde, güey De buenas llegó tarde Esta es La última victoria De Mario Kart Wii Grand Prix ¡Oh, por Dios! ¡Pero que lo sabía! ¡No! Estoy sufriendo internamente ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my God! Ahí está, señores Mira nomás Todos contentos Todos felices Y así, chicos Es como termina Nuestra travesía En Mario Kart Wii Grand Prix Con Donkey Kong Y Boo Como rivales En la última carrera ¡Felicidades! ¡Dos estrellas! Nada mal Para hacer el final Pues bueno, chicos Ahora sí que sí Estos créditos Quedan definitivamente bien Ya que este Ahora sí que sí Es el final De Mario Kart Wii Grand Prix Sé que yo había dicho Que iba a ser Una transmisión en vivo De De Mario Kart Wii Jugando los 150cc Pero No se va a hacer Básicamente porque ya Yo creo que ya extendí Demasiado esta serie Como para Todavía entregarle Un 150cc Ya es demasiado Así que pues Lo voy a dejar Obviamente hasta aquí La serie Yo creo que Cursamos bastante Buenas carreras La verdad Mucha gente se preguntó ¿Por qué hice esta serie? Y fue básicamente porque Como ya lo he dicho En anteriores ocasiones Yo extraño mucho Las rondas de De Mario Kart Online Y Pues la única forma Como de revivir Esas rondas Por así decirlo O como volver a sentir Esa adrenalina De grabar esos videos Pues la única manera Que tenía era Hacer las Las copas Básicamente Y Tengo que decirlo La verdad me agradó Bastante porque Esto lo pude grabar Incluso Más seguido Claro que no hubiese sido Lo mismo si hubiese Grabado esto Con gente Ya saben que Con gente Se vuelve todo Un caos Y si no lo saben Pues vayan a ver Mis dos series De Mario Kart Online El de Mario Kart Wii Y el de Mario Kart 8 La verdad son Joyas que tengo ahí Y Pues básicamente Por eso quise hacer esta serie De Mario Kart Wii Grand Prix Porque Un día me llegó La nostalgia Y dije ¿Sabes qué? Quiero seguir grabando Más Mario Kart A pesar de que ya no se puede Online Este Digo Yo sé que se puede En Mario Kart 8 Pero yo quería seguir grabando Mario Kart Así que pues Por capricho Básicamente fue que Traje esta serie Y sé que tomó Demasiado tiempo Esta serie O sea Vengo grabándolo Desde Poquito Antes de que se estrenara Mario Odyssey O sea Ya estamos hablando De años Digo La idea Originalmente era Pasarme del 50 CC Al 150 CC Pero a fin de cuentas No fue así Este Básicamente lo extendí Por exactamente lo mismo Porque quería seguir jugando Mario Kart Wii Y Pues eso Lamento demasiado Por haber demorado Tanto En acabar esta serie Yo sé que Me extendí demasiado Para lo que es Digo Aparte pues Cosas personales De la escuela Y todo eso Que me interrumpieron Este pues Si me atrasó demasiado Pero Pues lo bueno es que Pudimos Este Tomarlo de O sea Podemos Ponerlo al corriente Y pues miren Señores Ya llegó la La final Ahora sí que sí Y pues Probablemente No sé si quieran Que haga lo mismo Con Mario Kart 8 Que de hecho es el plan O sea Terminando este Seguir con Mario Kart 8 No seguidito Porque también Quiero darle paso A juegos nuevos A traer más variedad Y aparte terminar Los que siguen pendientes Pero Ustedes que opinan ¿Les gustaría un Mario Kart 8 Grand Prix? O Ustedes dicen No sabes que Tony Ya no traigas Mario Kart 8 Ya no traigas ningún otro Mario Kart O mejor traite este otro Mario Kart A lo mejor este está mejor No sé Ahí los voy a estar leyendo En la parte de los comentarios Ya saben Ya saben que siempre 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 los estoy leyendo Y pues eso chicos Igual Pónganme en los comentarios Qué les pareció esta serie Si la disfrutaron Si la sintieron como de relleno O si de plano ya no les gustó Los voy a seguir leyendo Obviamente Y pues eso chicos También si me pueden comentar Este es un momento más Entretenido El momento que más les haya gustado Para mí Va a ser muy difícil Seleccionar uno Porque hubieron Bastantes momentos La verdad Pero pues eso chicos Muchas gracias a todos Por haber visto Mario Kart Wii Grand Prix Espero que se hayan divertido Viendo esta serie conmigo Bueno Básicamente yo jugándola Y aparte viéndola Porque también las veía Les voy a ser sincero Yo también veía los videos Porque me estaba recagando De risa con cada cosa La verdad Así que pues eso chicos Ahora sí que sí Felicidades Ahí tenemos nuestra Obviamente mi retrato Obviamente ese soy yo Así me veo en la vida real Ahí junto con Mari Con Peach Antes de que abrieran El parque en Universal Studios ¿Verdad? Muchos, muchos años atrás La verdad la foto Pero pues era Era sorpresa Que apenas hasta ahora Se hizo pública Pero pues eso chicos ¿Quieres enviar tu foto Al tablón de Wii? Pues eh No veo para que no Ni para que sí Así que vamos a dejarlo Entonces Se ha enviado la foto Al tablón de Wii Muchas gracias No envíes Demasiadas fotos O te quedará sin espac... Ah, no te preocupes Sigue disfrutando de Mario Kart Wii Lo haré, juego Lo haré Felicidades Has desbloqueado El modo espejo ¿En serio no tenía Daisy Todo este tiempo? ¿Eh? Ok, pues Interesante el final Pues bueno chicos Hasta aquí le vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Con Mario Kart Wii Grand Prix Como les digo Ya no voy a hacer El modo espejo en vivo Esto ya no se va a hacer Básicamente porque Ya no quiero extender más La serie Así que pues eso chicos Muchas gracias por haber visto esta serie Espero que se la hayan pasado Muy muy bien Viendo esta serie Que se hayan divertido Que se hayan reído Espero que haya sido así Y de haber sido así Espero que me apoyen Con una manita arriba Tanto en este video Como en el resto de videos Que les haya gustado Suscríbanse si es que les ha gustado Mario Kart Wii Y el resto de series Vistas en el canal Y pues obviamente Si me pueden apoyar Compartiendo cualquier video Cualquier serie del canal Créanme chicos Me ayudarían muchísimo Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y chicos Ya no va a haber Mario Kart Wii Ya no va a haber más Quién sabe si va a haber más Mario Kart Pero de momento Le decimos adiós A esta serie Muchas gracias por haberme acompañado En todas estas carreras Y nos vemos En las próximas competencias Cuídense mucho chicos Que yo los quiero Adiós